Joder, el animal aquí. Lo han sacado, no, le han dado la huerta, que está trabado en el fondo. Hay un animal. Rompen el barco ahí todo. Chacha. Sí, pero has visto los taponazos, los taponazos que le han pegado. Joder, hasta brincó el barco. Hasta brincó el barco. Joder, hasta brincó el barco. Joder, hasta brincó el barco.